Hola que tal mis amigos les envio un saludo muy especial y espero que se encuentren muy bien muchos de ustedes me han escrito preguntándome que por qué no he vuelto a hacer vídeos y la verdad es que sí he estado como muy desconectada pero les prometo que me voy a poner viciosa el día de hoy te quiero compartir unas manualidades que hice en realidad fue una remodelación que le hice a ciertas cositas que ya tenía acá en casa así es que quédate hasta el final del vídeo para que veas cómo me quedaron a lo mejor también te animas y empiezas a remodelar las tuyas si estás acá por primera vez por favor suscríbete y si te gustan mis vídeos compártelo con todos tus amigos pero no te olvides de darme un like un comentario y ni tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales para este primer proyecto voy a aprovechar que le voy a decorar este jarrón a una gran amiga ambas tenemos el mismo jarrón yo había decorado el mío hace mucho tiempo en uno de mis vídeos que les compartí ahora ya quiere que le decore el de ella ya que no le gusta porque es transparente y quiere que utilice el mismo método que el mío usted la misma masilla que he estado utilizando durante todos mis vídeos anteriores es una masilla bien resistente se seca rápidamente y lo mejor de todo es que va a proteger el vidrio este método lo utilizamos más que todo para que nuestras decoraciones se vean rústicas es en este paso donde podemos hacer todos los diseños que queramos ella lo quiere parecido al mío lo hice con un peine grande grueso pero como no tengo solamente estoy haciendo estas rayitas esta masilla se seca muy rápido pero yo siempre los dejo de un día para otro para más resistencia acá ya lo tengo listo y lo voy a pintar puedes usar el color que prefieras pero en este caso voy a utilizar el color que utilice en el mío también utilice la otra masilla que es mucho más suave esta si la podemos retirar fácilmente este método yo ya lo he utilizado en muchos de mis vídeos pero más que todo para aquellas personas que no lo han visto es un método muy fácil y muy económico para hacer que nuestras decoraciones se vean bien rústicas la idea de cubrir el jarrón con esta masilla es rellenar todos los huequitos o todos esos espacios que nos quedaron después de haber hecho el diseño en realidad esto es lo que nos hace ver el diseño más rústico una vez que terminé de aplicar la segunda capa de masilla la dejé secar por unos segundos y luego la retiré la retiré con una toallita húmeda comencé a sacarle toda la masilla pero tratando de que me quedaran las partes blanquitas en los huequitos tampoco le quise retirar mucha masilla ya que mi amiga la quería un poco más blanca y este fue el resultado estos candelabros los compré en la tienda de segunda mano por 2 dólares lo que voy a hacer es cambiarles un poquito el aspecto el color ya que me gustan mucho pero están como feitos utilicé pintura blanca acrílica con un poco de arena esto es para hacerlo un poco más rústico en realidad la pintura blanca es como para darle una base ya que lo quiero pintar de otro de color diferente como ya tenía una textura quise aplicarle un gris piedra esto es para que me quede un poco más rústico lo bueno de estos candelabros es que no solamente nos sirven para colocar velas sino que nos sirven de soportes para cualquier decoración que queramos miren este fue el resultado así fue como me quedo también quiero compartirles la decoración de estas butacas que compré son dos butacas del mismo tamaño lo que me gustan es que tienen su tapa y me sirven de almacenamiento como pueden ver están bien feitas bien sucias y lo que voy a hacer es que las voy a forrar voy a utilizar esta tela de peluche tengo varios pedazos y lo que voy a hacer es que se los voy a pegar directamente a la butaca este procedimiento lo pude haber hecho también con una prestilladora pero me parece que es más fácil y más rápido si lo hago con esta silicona caliente tal caso si no me gusta es solamente despegarlo y quitarle el pegamento otra de las razones por las que quise decorar estas butaquitas es porque no solamente me sirven de almacenamiento sino que también me sirven como de asiento aseguré primeramente la parte de arriba y de los lados luego recorté los sobrantes y pegué la parte de abajo es una manera bien fácil y bien sencilla de decorar tal vez cualquier butaca o asiento que tengas en casa si nos queda más bonito y se ve más elegante limpia y desinfecte bien la parte de adentro en la parte de arriba le puse una cintita quería que me quedara bien pulido la tapa la quiero forrar con un poco de espuma esto con el fin de que me quede acolchadita y me sirva también de asiento esta es otra de las razones por las cuales me gustan estos cajoncitos ya que son bien resistentes recorté la espuma a la medida y la pegué también con silicona caliente como la tapa es de material plástico esta espuma pegó fácilmente y luego la forré con otro pedazo que me quedaba de la tela de peluche si no tienes esta clase de tela para forrar puedes utilizar cualquier tela de fábrica que tengas en casa también dependiendo de las decoraciones que tengas ya que esto lo puedes utilizar en cualquier lugar ya sea en la sala también quedan muy bonitos en los cuartos de los niños no solamente para decorarlo sino para guardar los juguetes y también para jugar fue un trabajo bien sencillo y muy rápido miren como me quedó la tapita y acá ya tengo el cajoncito completo miren qué fácil y qué bonito nos queda hice el mismo procedimiento con el otro cajoncito ahora te compartiré el resultado final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos espero que estas manualidades te hayan gustado que el señor te bendiga y que tengas un precioso día ¡Chao!